Wilman Terán convocó a sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura a las 9 de la mañana de este sábado, víspera de elecciones. Su objetivo, conocer un expediente disciplinario contra el juez Walter Macías. Resolvieron que el tema no debía ser de conocimiento público. Pongo en consideración de ustedes para que haya alguna moción para cortar la transmisión. Señor presidente, presento la moción para cortar la transmisión. Ya fuera de la atención pública decidieron destituirlo. Por la remoción votaron dos, Wilman Terán y Javier Muñoz. Se abstuvieron tres, Fausto Morillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno. El destituido juez Macías llevaba el proceso por tráfico de influencias en contra de dos vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Barreno. Por eso la Fiscalía considera que la destitución atenta contra la seguridad jurídica del país. Para la Fiscalía se trata de una represalia en contra de las actuaciones del juez Macías que precisa están apegadas a derecho.